Yo te di mi corazón Lo pisaste con tu ego Ya sé que fui mucha mujer Y no lo viste por pendejo Salud mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que esta voz del celular En lo tóxico que eres se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué Lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party No, de lo tóxico que eres 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 Todo lo que se atraviesa Todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No, de lo tóxico que eres No, de lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué Lo tóxico que eres No te quiero ver más Who the fuck has been? I was just running some errands Can I get you something? Actually, no I won't be long What was I supposed to do? No, de lo tóxico que eres Yo, what the fuck? Come on Prestige Boys Dime Si te calientas conmigo Ya creo que la presión te suba ¿De qué vale que estés con él Si siempre vives en duda? Si cuando te beso en el cuello Me empiezas a sudar Así que yo siempre te irá Vémonos Y salga de esa confusión Vémonos Termina lo que ya empezó Vémonos Y salga de esa confusión Vémonos Termina lo que ya empezó Amor prohibido, besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que lo tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para que no tengo negatismo en el dinero Me encanta cuando vamos a la Bahama de crucero Por el tiempo que tenemos se nos hace pasajeros Si te pasas no eres un prisionero Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante El que vive escondido cuando sea llega no importa a donde Llegate de la mente Y con él estarás bien Conmigo te sientes libre Y por eso le eres sin fiel Y con él Vémonos Y salga de esa confusión Vémonos Termina lo que ya empezó Vémonos Y salga de esa confusión Vémonos Termina lo que ya empezó Esto es seguro Y es peligro Esto es dulzura Y es castigo Esto siempre es una perdición Lo que ya empiezo Lo termino Que ya fuego en el camino Como quiera Voy de misión Avance Vamos a la silla Ya saque la silla Más piña conada Viendo como el sol Tu piel Amarquilla Mi primera dama Goza del panorama Que hay que tú pasas enseguida Buena sexo Tu y regreso Una vez que yo me pierda dentro de ti Soy tu amigo Tu consuelo Pero nada cambiará cuando salgas de aquí Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante Es que vives conmigo Cuando sea Llega No importa a dónde Vémonos Y salga de esa confusión Vémonos Termina lo que ya empezó Vémonos Y salga de esa confusión Vémonos Termina lo que ya empezó Amor prohibido Besos prohibidos A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo pobre Te lo pido Seguimos jugando A ser infiel D.Y. D.Y. Los de la NASA J. Álvarez Prestige Boys We run this game, baby D.Y. 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 Y solo mírame, con eso soy tan linda, que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer. Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano, hace tiempo que no envío a buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino y me perdí, mi mirada cambió cuando tus ojos vi. Bye, bye a los culos, ni me despedí, yo no te busqué, no, chocamos en el trayecto, con tu alma en la que yo conecto, tranquila, no tiene que ser perfecto, no. Aquí no existe el pecado, y equivocarse es bonito, los errores son placeres, igual que todos tus besitos. Y solo mírame, con eso soy tan linda, que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer. Y solo mírame, con eso soy tan linda, que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer. Yo no me dejo llevar de nadie, yo solo me dejo llevar de tus ojos. Y de la luna al servita de tu boca, si yo estoy loco, tú estás loquita, pero baby como tú no hay otra, no. Quiero regalarte girasoles, ir pa' la playa y buscarte caracoles, cuando estoy contigo yo no miro errores. Vamos a bailar doscientos canciones, nadie me pone como tú me pones. Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta, aprendí que los momentos lindos nunca cuestan. Como cuando me regalas tu mirada, y el sol supuesta, y el sol supuesta. Cuando estoy encima de ti, de ti, mami yo me olvido de todo, de todo. No se falta nadie aquí, solamente tú y yo. Antes de que salga el sol, prende el acelerador, me vaya sin freno y pierda el control. Nada más seremos dos, tú y acariciándonos, en medio del tiempo sin decir adiós. Y solo mírame, con esa guita linda, que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer. Y solo mírame, con esa guita linda, que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer. ¡Gracias!